Muy pero muy buenas noches La puerta está abierta, pasen Pasen y vean Que lindas tolderías, decían Mirá como estamos acá en la tele La emoción de estar juntos Haciendo a todos Un abrazo Pero que lindo, que alegría En un día muy pero muy especial Muy particular El día de la familia, 25 de diciembre de la navidad Y este es un programa para toda la familia Tengo unas ganas de saludar Feliz navidad ¿Cómo andas Juli? Bienvenido ¿Cómo andas Mariana? Hola ¿Cómo andas Diego? Cómo los extraño chicos, cómo los extraño Me dan ganas de saludar a todos Qué lindas puertas, el chop y la barra Decime tres penales, Lingote ¿Quién es qué hoy jugamos? ¿Quién es más alto? Me gusta ¿Quién es más alto? Buenas noches Bienvenidos Bienvenida Es igual Es igual Es Hermeto Pascual ¿Qué hace acá? ¿Te equivocaste? ¿Te equivocaste de puerta? ¿Qué puerta? ¿Me vinieron para acá? ¿Te dijeron que vinieron para acá? Producción, se equivocaron Pará, ¿por qué? Yo dije, chop y la barra Decime tres penales Pero quiero la puerta de parecidos famosos Julián Tiene que estar la puerta de parecidos famosos acá Bueno, cambiala Poné ahora parecidos famosos Ahí está, parecidos famosos Vení Vení Porque hoy los parecidos Ya que no me produjeron esa puerta Pará Vení que te voy a decir a quién quiero que lo... Él Tenés que tuñarlo de... ¿De qué, de qué, de qué? ¿Está? Perfecto Anda Hoy los parecidos famosos Yo tengo uno Por lo menos tengo uno Uno saqué Bien, bien ¿Lo le dije yo? ¿A dónde me quedé? Acá me quedé Buenas noches Buenas noches Bienvenida Bienvenida Hola, hola Es igual Ah, no, no, no Es igual Es igual Sí, es igual No, no, no Vení Vos te equivocaste de puerta también Vení, Mariana Vení ¿A él? ¿A él? ¿Ah? Pues Sergio, ahí Ahí, parecido famoso Claro que sí ¿A dónde me quedé? ¿A dónde me quedé? Hola, ¿qué tal? Ustedes en casa pueden ir jugando, eh Yo voy sacando fruta Hola, mucho gusto Bienvenido Buenas noches Bienvenida ¿Cómo va? Ah, no sé quién es Ah, el bigote ¡Ah, es igual! ¿Es igual a quién? Es igual No digan nada Mariana Mariana, por favor Tengo que entrar ¿Qué están haciendo? Están invitando gente a otro juego Y yo seguro que vinieron a otro juego Te vamos a tunear Parecido famoso Parecido famoso Buenas noches Bienvenida Qué lindo que está Qué bien Me encanta Es parecido a la vieja Me encanta Es parecido Ay, pará Tengo otro parecido Mirá ¿En serio? Pará, sí, mirá Ah, elegí vos también A ver Un parecido que es Adiós, Jocas Mirá, adelante No Es igual Es igual Es igual Parecido o no Mimo ¿Por qué? ¿Por qué? Qué cosa linda Viniste Te dignaste a venir al programa Sí, es que te extrañamos tanto en la mañana Pero bueno Algún día iba a tocar Bueno, pero Lo único que te digo Que no me vas a hacer ningún papelón De esos que te gusta hacerme hacer No, para nada Es lo único que te pido No, no Es lo único que te voy a pedir Jamás te haría eso Pero sí te la vamos a complicar Porque me gustaría Que me ayudaras a resolver estos parecidos famosos Hoy los puse yo Mirá que si no te encaja un tortazo Que te gustan ¿En serio? No me hagas acordar No me hagas Chiquito ¿Te acordás Chiquito Mayurkiewicz? Sí Me quedó así Escuchame Qué lindo, qué lindo tenerte Ahora, vos decís Y me extrañabas en la mañana Pero vos tenés más vacaciones No seas malo, ¿eh? Mirá que sos Mirá que sos de meter vacaciones Una vergüenza ¿Qué? Diga, esto es una vergüenza Es una vergüenza Pero yo Pero yo por laburo Pero vos Siempre tenés ¿Cuántos días no vas a desayunar? Y Marianita, ¿qué le pasa? Marianita es acá Pero no, no seas malo Siempre tenés algo en el exterior Chiquito ¿Hace cuánto que no vas a desayuno, Coco? Y dejame pensar Uno, dos, tres No, no No sé si lo sabés En este momento En este momento estamos al aire Yo no me acuerdo si vos estás en desayuno Así que por favor Ya me puedo enfrentar No, no, jamás Eso jamás Eso jamás Pero bueno Dieguito ¿Me ayudás en serio? Obvio ¿Sí? Bueno, pero pará ¿Qué tengo que hacer? ¿Te gusta el lingote? Me gusta Bueno, vení Quedate conmigo Porque vamos a jugar Y vamos a conocer Florencia Fiorella Fiorella, perdón Fiorella Tenías clave de Florencia igual Y con F empezaba Me llegó información Que empezaba con F tu nombre ¿De dónde sos? De Malvin De Malvin ¿Lingote o cápsula? Cápsula Cápsula Vamos a jugar a la cápsula Me gusta Y la cápsula está ahí ¿No? Hay que ver Tres dedos hay que meter ¿Viste cuando le pegaban tres dedos? Sí, claro Vos sabés Sí, sí Tres dedos ¿Le pegaste tres dedos alguna vez? Bombé 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 Bueno, vamos a jugar Ponete en posición Con Fiorella Jugamos a la cápsula A la cápsula Y son 20 segundos Hay 20 mil pesos Me tiembla las manos a Fiorella Sí, sí, está muy nerviosa Pronta ¿Lista? Tiempo Y ahí fue Pero muy tranquila, ¿eh? Eso es Muy tranquila Muy bien, me gusta la técnica Vamos, vamos Ahí va Dale, dale, dale Dale que está bien de tiempo Dale Ahí Fiorella Dale Fiorella Dale Fiorella Dale, dale, dale Por ahí, dale, dale Dale Dale, dale Otro envío Dale Faltó poco Claro, faltó una nada Viste que son tres, ¿no? Faltó poco Son tres ¿Qué te gusta más? ¿Relatar o...? ¿O comentar? No, relatar Porque vos sos de los dos Vos podés comentar Ah, me gusta más relatar Me gusta más relatar Me gusta más relatar Perfecto ¿Cómo va? Bienvenido, Damián Sí, Damián De dónde se parece De Barro Blanco No tiene algo No tiene algo Es igual Algo más Zamorano Es igual A Iván Zamorano Es verdad Mirá cómo está jugando Ya está jugando Y todavía no salió en los parecidos Muy bien No te diste cuenta, Coco Claro Claro, claro Porque tendría que haber sido Jocas Haber hecho la segunda pasada Escuchá ¿Y solo juegan al fútbol? No No Entonces está Iván Zamorano Un goleador Tremendo, ¿no? Bueno, pero capaz que... ¿Te acuerdas lo que fue? Sí, Marcelo Sala ¿En qué punto ya fue? En el 86 fue Sí, claro Anduvieron volando Volando Una fiera a los dos Tremendo Bueno ¿Lingote fue en el 86 o no? ¿O fue más para acá? No, 90, ¿no? ¿En el 90? Italia 90 Italia 90 Está bien, está bien Italia 90 No estaba tan lejos igual Me comí cuatro años, dale Bueno ¿Nos ponemos? Francia 98 ¿Qué? ¿Quién da más? ¿En el 98? Sí, lo que pasa es que me dio cosa decir Sudáfrica de los pies A vos no te da cosa No te acordaste No A vos no Al contrario Escucha Vos me dijiste 86 Si yo te decía 98 Era mucho Era demasiado Había que traerlo Te la tiré al 90 A ver si zafaba ¿Cómo la regalás? ¿Cómo la regalás? Bueno, la regalás Pero bueno Está bien Lateral izquierdo Bueno Te mojó la oreja Bueno Pero tal Tengo que pelearlo, Freddy ¿Qué va a hacer? Damián ¿Jugamos? Al rincote 20 segundos Se seca la transpiración de la mano No, no, es tremendo 20.000 o 50.000 Plateado o dorado Pronto ¿Listo? Tiempo Corre En los 20 segundos Mirá Corre el dorado Y va por los 20.000 del plateado Si no es de un lado del otro Ahí lo levantó Eso, vamos Ahí, dale, dale, dale Dale que hay tiempo Dale, dale Eso es Dale, Damián Dale Ahí está Dale, Damián Vamos Dale, de una De una Levantale y sacalo Dale Estuvo cerca Estuvo cerquita No está para llevarlo al Museo del Lubre No, pero Pero bueno Pero Buenas noches, bienvenida ¿Cómo es tu nombre? Candela Ceballos Candela, bienvenida ¿De dónde sos? De Carrasco Norte De Carrasco Norte Bueno, cápsula Sí, cápsula ¿Sí? Vamos, dale Se pone en posición Candela Se quiere llevar la cápsula También 20 segundos También 20.000 pesos ¿Estás pronta? Muy concentrada ¿Estás lista? Tiempo Vamos Dale, dale, dale Mirá, de una De una, de una De una Eso, eso, eso Dale Dale, de una, dale Ahí está Vamos Queda tiempo Dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Vamos Dale ¡Ay, ay, 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 ay Casi No te puedo creer Mirá, mirá, mirá Mirá cómo fue Mirá cómo fue Mirá No te puedo creer La tenía fuego Muy cerca, muy cerca Ahí fue por una Y fue por la otra No se puede creer Y bueno Walter, ¿cómo te va, Walter? Bien ¿De dónde sos? Del 19 de abril Barrio Nuevo París Muy bien Bueno Lingote Sí, Lingote ¿Vamos a sacarlo? Vamos arriba Mirá que ha salido, eh Dale, ponete en posición ¿A quién? Un saludo a todos los que me conocen Yo te conozco, así que gracias por el saludo Te acabo de conocer Así que bueno, gracias Yo nunca escuchaba en la televisión Claro, un saludo a todos los que me conocen Claro Bueno, vamos Ahí estamos, Walter Se quiere llevar al Lingote ¿Estás pronto? Pronto ¿Listo? ¿Tenés un minuto? ¿Tenés un minuto? ¿Sí? Porque te vio un poco nervioso Así te... ¿Eh? Así te ponés ¿Sí? ¿Sí? Bien ¿Te quedás conmigo? Obvio ¿Sí? ¿Te quedás conmigo? Pero vení a jugar acá Vení Porque yo apareciste varias veces en esta pantalla ¿En serio? Sí, vamos a jugar Alguna vez lo vi, ¿eh? ¿A quién es más alto? Claro, nosotros no podemos jugar por ellos Pero sí, de repente podemos coincidir o no En este caso, Karina ¿Cómo estás, Karina? Bienvenida ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien ¿De dónde sos? Unión De la unión? De la unión Perfecto Te van a aparecer algunas figuras acá Podemos aparecer nosotros, ¿eh? Ya hemos aparecido todos Sí, es verdad Menos Freddy Sí, Freddy nunca No apareció en un... No, en nada En absolutamente nada No, es que no vine hoy ¿No viniste hoy? Siempre estás Si vos no andás, esto no se puede hacer Cari Vamos a jugar Te aparece en el momento Tenés que decir quién es más alto ¿Sí? Primera dupla para vos Después se viene a jugar Jessica, ¿eh? Primera dupla A ver quiénes son Ahí está, mirá ¿Quién es más alta? Meryl Streep Y Susana Jiménez Es muy buena Es buena ¿Quién es más alta, Karina? Susana Jiménez Susana Jiménez Yo hubiera dicho Meryl Streep Está, pero juega a ellos Ah, pero Susana es alta Está bien, está bien Está bien, pero te la jugaste Así me gusta Está bien, 50-50 Así que Susana es más alta A ver Vamos a ver ¡Ay, punto! Un punto para Joca Muy bien, Joca Bien, bien, bien Muy bien, Joca No, no seas mal ¿Qué me llevo? Nada ¿Qué me llevo? No 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 1-0 Pero son seis duplas para vos La segunda Es la siguiente A ver quiénes aparecen Mirá, Marcelo Tinelli Y Edison Qué buena esta Qué buena esta La tengo ¿Quién es más alto? La tengo A ver, Karina Edison Cavani Edison Cavani Para mí, Tinelli No te aciertes, Joca Te digo Por Dios A ver ¡No! Cambia el lugar No te puedo creer Karina Cero Cero Tercera opción para vos ¿Quién es más alto? No, vos vas a esperar que él diga primero Pero no va a decir No, no, no Acá está, mirá ¿Diego Torres o Bono? ¿Cuál de los dos es más alto? No lo conozco, pero Bono Bono Yo coincido Bien A ver, si coincide Tenés gran chance Tres A ver Vamos a ver Y... ¡Sí! ¡Correcto! ¡Muy bien! Muy bien, muy bien Excelente De los tres Un acierto ¿Está? Vamos con la cuarta Cuarta dupla para vos Ay, Charly García Esta faz Y Darwin Núñez Esta faz Darwin Núñez Darwin Núñez Se la jugó Coca Acompaña Acompaña Darwin Núñez A ver Vamos a ver Mirá que Charly Es alto, ¿eh? ¡Mirá vos! ¡Mirá Charly! Charly 94 1,94 contra 1,87 Hay que chequearlo ese número No, sí No te gusta perder Hay que chequear ese número Bueno, capaz que ahora Se encogió Ya entra Wikipedia De las cuatro Una Quinta dupla para vos Quinta dupla en pantalla Mirá, Luis Suárez Y Diego Godín Karina ¿Quién es más alto? Godín Godín ¿Qué dice? Es parejo, pero creo que Godín ¿Sí? A ver Vamos a ver ¡Sí! ¡Señor! 5-2 Te digo que estás en partido Y si metés esta Que es la última Y hacés tres Es un buen número Es un muy buen número Pero a ver la dupla A ver quiénes son Ahí aparecen en pantalla Leo Messi O Al Pacino ¿Quién es más alto? Pero está muy bien jugado Está muy bien jugado A ver Karina Al Pacino Un gran actor Sí Yo iría con Al Pacino Al Pacino también Al Pacino A ver A ver A ver ¡No! Por dos centímetros Bueno, seis Dos aciertos Karina Se viene Jessica a jugar Y Jessica tiene una gran chance Si mete las tres primeras Ya gana No es difícil superar los dos ¿Cómo estás? Jessica Bienvenida ¿De dónde sos? Del paso de la arena Del paso de la arena Bueno, vamos a jugar Seis duplas Aparece la primera A ver de quién se trata Mirá, Angelina Jolie y Jennifer Aniston Dos diosas Dos diosas Y dos mujeres Que estuvieron casadas Con el mismo actor ¿No? Dos grandes Para vos ¿Quién es más alta? Angelina Angelina Jolie Es más alta A ver Diego Sí ¿Coincide? Puede ser A ver Vamos a ver Y ¡Correcto! Correcto Muy bien Uno Ya metiste Hacés uno más Y ya empatás Dos para ganar Siguiente dupla Para vos, Jessica Es la siguiente Mirá Megan Fox Y J. Love ¿Quién es más alta? La segunda J. Love Sí ¿Sí? ¿Qué dice Diego? Creo que también ¿También? Sí A J. Love Siempre se la ven Sobre todo los recitales Con unos tacones Yo creo que sí Pero crees que sí Capaz quien gane a los tacos ¿No? Pero A ver Vamos a ver Sí ¡Correcto! Dos Se empataste Una nada Se empataste Una para ganar Y cuatro posibilidades Para hacerlo A ver qué pasa Con la siguiente dupla Jessica Mirá vos El Pichu Estraneo Y el Facu Pelistri ¿Quién será? Hay uno que lo conocés mucho Bueno, a los dos A los dos A los dos Conocco mucho ¿Quién es más alto? ¿Quién es más alto? Pichu ¿Quién? El Pichu El Pichu Pichu Estraneo Más alto ¿Qué dice? Yo creo que Pelistri Pero jugás vos, Jessica A ver ¡No! ¡No! Tres Dos aciertos Cuarta posibilidad Para vos Cuarta dupla Aparece en pantalla Y es Ivette Sangalo Y Daniela Mercury Muy buena Muy buena Jessica ¿Quién es más alta? No las conozco Pero Dos cantantes espectaculares Ivette ¿Ivette es más alta? A ver Vamos a ver Y veámoslo ¡Sí! Correcto Jessica Tres aciertos Muy bien De ganadora Muy bien Karina También Muy bien jugada Muy bien Diego ¿Mentiste? Muy bien ¿Mentiste de todo lo que jugamos? Metiste un montón Una cuarta Pero bueno No te trajimos para esto ¿Ah no? No, te trajimos para ver Los parecidos famosos ¿Cómo estás para ver los parecidos famosos? Soy un desastre ¿En serio? Sí Bueno Yo elegí a tres Mirándolo Mirándolo en casa Mirándolo en la comodidad del sillón Ah, ahí es fácil No, me cuesta sacarlo Imaginate acá ¿En serio? Imaginate acá Primer parecido famoso Ya estoy con el primer parecido Mirá Que lo elegiste vos además Sí Adelante Es igual Es igual Es igual Yo tenía razón Qué ojo que tengo Qué ojo que tengo Los bigotes Los bigotes son Los bigotes son tremendos Claro Dalí, Salvador ¿Cómo? Salvador Dalí No Ah, no, está bien Está bien Salvador Dalí No tiene algo a Dalí Tiene algo a Dalí Un pequeño Salvador Dalí Tiene algo a Dalí ¿Cómo es este que? Este qué? Que canta Este que canta Y son muchos Camilo Camilo Sexto Camilo Sexto Camilo Sexto Claro Camilo Sexto ¿Qué cantaba Camilo Sexto? ¿Cómo? ¿Sí o no? Pará ¿Qué decís? Buenas noches, bienvenido Hola, ¿qué tal? Buenas noches ¿Cómo te llamás? Matías Moreira Matías Moreira ¿De dónde sos, Matías? De Mercedes Soriano De Mercedes Soriano Vienen a jugar al programa Un beso de la gente de Soriano Que seguramente me recuerdan Con mucho cariño Qué maravilla Claro, claro ¿Sabés a quién también? Antonio Bandera me viene Me viene todo Antonio Bandera Haciendo el zorro Sí ¿O no? Sí ¿Eh? Puede ser El zorro Estamos ahí, estamos ahí Puede ser No, pero esos bigotes Sí ¿Te acuerdas lo que el viento se llevó? Sí ¿Eh? ¿Cómo es? Clark Gable Clark Gable Clark Gable Clark Gable Tengo que hacer gárgara para decir ¿Qué es el gárgara? ¿Eh? Clark Gable Ese ¿No? ¿La viste la galeta se llevó? Sí, pero Sí No, la viste La galeta se llevó Sí, la galeta se llevó Es un clásico, Coco Sí, que sea un clásico Sí Todo el mundo la vio Vos no la viste Ah, porque vos ves los clásicos Vos ves los clásicos No te parás ninguno Fue muy buena ¿Para vos quién es? Camilo ¿Sos Camilo? Claro que sí ¡Sí! Muy bien, es Camilo Pará, pará Pará Ahí, pero pará Pará Mirá, ahí Mirá Es igual Está convencido que es Camilo Sí Eso Y buen sombrero metiste Qué tremendo Qué tremendo Pásate por ahí Camilo Pero ahora tenemos más Esto recién comienza A ver Seguimos con los que vos elegiste, Coco A ver El segundo parecido Adelante Está armado este Ese está armadito Venga, venga, venga Los brazos ¿Tuviste algo que ver? Porque yo dije que los tuñaran y los tuñaran ¿Tuviste algo que ver? Yo no tuve nada que ver ¿Cómo que no? No, no, no Yo estaba acá jugando con tío Ah, estabas acá jugando con tío Pero es un poco de mí ¿Es boxeador? Yo ya lo tengo Yo lo tengo ¿Sí? ¿Sabés quién es? ¿Vos? Mirálo bien Mirálo bien Mirálo bien Mirálo bien Yo lo vi Lo saqué al toque ¿Lo sacaste del C? ¿En serio? Claro, porque yo lo propuse Claro Yo dije que los tuñaran ¿Eh? ¿Actor? No No, no, no No vas por ahí No vas por ahí Deportista Yo creo que Deportista Deportista Sí Podría ser Podría ser ¿Boxeador? No Me voy a correr para acá Pero no en este caso ¿Boxeador? ¿Boxeador? Es muy buena, boxeador Sí Mike Tyson Pero no No, no No, no No Yo creo que tendrías que seguir por el lado que venías rumpiado hoy Y el lado de la música Sí La barba ¿Para qué Marielita me está comiendo la barba? ¿Alguien más? Bueno, producción ya sabe porque yo ya les dije ¿Eh? ¿Alguien tiene algo o no? No ¿Alguien quiere arriesgar algo o no? Es difícil, eh ¿Es difícil? Sí ¿Tres? Por el lado de la música No ¿No? No te da nadie No, no me da nadie Papo 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 ¡Claro! ¡Claro! Papo, dije música y se ve que le bajó a alguien, no Rubén Rada ¡No! Era un chiste Te voy a dar una pista A ver, una pista Parece reguetonero Te voy a dar una pista Sí Arriba Sí Arriba Arriba Julieta ¿Abajo? Venegas No, 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 no Es bueno Es bueno, Jocas Es bueno Muy bueno Es muy bueno Arriba Julieta Es una obra de Shakespeare Romeo, 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 muy bien ¿Romeo qué? ¿Romeo? ¿Romeo sexto? ¿Cómo es? Romeo Santos Camino Santos Romeo Santos ¿Te querés ir? Es Romeo Santos ¿Te querés ir? No, no Pará ¿Sos Romeo Santos? Bachata Eh, sí ¡Sí! Pará, pará Mirá Mirá Quedate ahí Mirá Mirá ¿Es Romeo Santos? Mirá, mirá Está para allá Sácatelo el lente Es igual Eso Entraigan Bueno Bueno Hago un esfuerzo Bueno Pará Hago un esfuerzo Bien Estamos bien Estamos bien Bienvenido Bienvenido Adelante Vení, te digo Porque tenemos más Otro más Y vos elegiste a otro Claro Este es todo que lo sacaste Mirá que juega a vos Te armé el juego para vos Mirá ¡Claro! ¡Claro! Es igual Es igual Es igual Es Dios Es Dios, claro Es el propio ¿Eh? ¿No? Dios Y vamos a pedirle algo Con los hijos Tanta cosa para Bienvenido Dios Le sacamos ¿Sos Dios? No No, no es Dios Pará Este Que canta El de Ya sé El de Hereford Frankie Lampariello Frankie Lampariello También puede ser Claro Yo te voy a cantar Una canción Y la van a sacar al toque A ver, a ver Sí, te voy a cantar Una canción que decía Si tengo que morir Querré que estés ahí ¿Se acuerdan? Pará ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Pará Déjame terminar Estás ansioso Estás Duerme Estás dormido Ahí está Calma, calma ¿No se acuerdan? Demir Rousseau Ah No Demir Rousseau Claro Es igual Pero no ¿Cuántos años tenés? Pero no ¿Cuántos años tenés? Los renos Tampoco lo dejé en casa Pero los niños De uno o dos años En el ómnibus Todos me Claro Claro Vos te imaginás Subir y te encontrás ¿Siempre salís vestido así? No No con esto Claro Pero O sea Si salgo con la hora suelta Y los gurises piran Claro Claro Te piden regalo Sí Los gurises piran Y de noche Si lo ves cruzado Salgo No hay regalo Salgo así Siempre No toga los días No toga los días Bueno A ver ¿No lo sacaste? Ya lo tengo ¿Ya lo tenés? ¿Quién? Es de una película Ahí va Necesito que me responda Si es actor Es un personaje Es un personaje Es un personaje Es un personaje Tiene que ser el personaje De Harry Potter ¿De Harry Potter? Claro Dumbledore 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 ¿No? O sea Pegaste en el palo Pegaste en el palo Pegaste en el palo Yo no pedí Podía ser Pero yo pedí otro personaje Otro Un personaje Del señor de Ah De los anillos Sí ¿Cuál era? Gandalf ¿No? ¿Gandalf? Sí ¿O no? Sí ¿Sos Gandalf? Sí Pará Mirá Mirá esa cámara Pero pará Al de Harry Potter Es igual también También es igual Pero está más lo que hable Es igual Tremendo Muy bien Espectacular Venite Y ya estamos No, pará Coco ¿Qué te pensás? ¿Qué te programas? ¿Y son los tres que yo propuse? No, no, no Porque la producción También trabaja acá Claro Coco Tenemos otros La producción Todo el equipo de producción Te preparó dos más Ah, me encantó Que son iguales de verdad ¿Hay una más? No, no Pará Mirá 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 la producción Yo hasta ahí iba Adelante A ver, bienvenido La primera Personita igual Pero claro que sí Mi compañera Jessy López Me trajeron Claro que sí No, pará Pará No, no La panameña Que estaba con Tinelli Ah, es igual también Pará ¿Cómo se llama? No, yo qué sé No me acuerdo ¿No te acordás? No, no me acuerdo Pará Es igual, sí Muy linda No, ya sé No, tengo otra Tina Ferreira Ah, es Ah Pará Ella no baila No baila con Marianita en Trato Hecho ¿O no? ¿Bailó? Bailó Pará ¿Vos tenés a alguien, Mariana? ¿Quién? Para mí era una de las maleteras de Trato Hecho ¿También? Ah, por eso Ah Es igual Pero pará, pará ¿Sos Jessy López? ¿Sos Tina Ferreira? No un poco ¿Sos una de las maleteras de Trato Hecho? Sí Y ahí nos terminamos el juego Ya, ya está Es igual Es igual No, pero viene por otro lado Viene por otro lado Claro, pero vos venís a representar a un artista internacional Exacto Claro Ah Y por dónde va Música Televisión Series Exacto El último Series 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 Ay, Dios, Colorado ¿Qué será? Series de televisión Money Argento Series y película Series y película Muy conocida Muy conocida Sí Sí Sí, claro Claro El look es parecido A algo De la onda de ella, sí De la onda de ella Es igual Tirame un salvavidas Porque Es modelo y actriz Modelo y actriz aparte Ay, tolo La pusiste complicada, Rodrigo ¿Eh? Durísimo Durísimo Yo estoy convencido Yo estoy convencido que es la panameña de Tinelli Digo Pero no Mariana Mariana A ver ¿Lo sabés? La panameña es Mariana Lineres Bueno ¿No sos Mariana? ¿Estás segura? Sí, sé ¿Estás segura? ¿Vos tenés alguna pista? Yo no tengo nada No Para mí ¿Alguien atrás sabe? ¿Alguien atrás sabe? Nadie sabe Lo digo Lo digo Lo digo ¿Quién es? No sé Para arriesgar Zendaya Sí ¿Qué? ¡Ah! No te pongas Muy bien Muy bien Hoy estás prendido No, pero no soy yo Fue Mariana La que tiró Mirá Mirá, mirá ya Mirá ya A ver Es igual Es igual Es igual No, no, es tremendo Es igual Es tremendo Hoy están Es igual Hoy están Es igual Tremendo Bueno, bienvenida Gracias Ahora sí No, 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 no No, no, ¿qué? ¿Esto qué? Este es un programa con todos Te tenemos otro ¿Vos formás? Pará que te lo voy a buscar Pará Qué complicadita te lo hicieron hoy Diego Agarrate, Diego Mirá Siguiente Mirá Mirá lo que es ese love Es igual Mirá Es igual Pará de acá Ya te digo una cosa Ya te digo una cosa Lo relaté el otro día ¿Quién? ¿Relataste? Sí Hizo dos goles Sí, señor ¿Dos goles? Sí, señor ¿Quién es? Es igual a Thiago Vecino Es igual Es igual Es igual No Mariana Es Ricky Martin En los 90 Con el pelo largo ¿Cómo que no? Es Ricky Martin Es Ricky Martin ¿Te digo? No Si le pongo un traje Sí Es Aquaman No me acuerdo el nombre Aquaman Jason Momoa Momoa, Momoa Es Momoa ¿No? ¿No te da Momoa? Tiene algo ¿Sabés qué? Pará Pará Batistuta Ahí va Te iba a decir Tiene algo Batistuta Algo Sí, es verdad Es verdad Batistuta En esa edad ¿No? Sí, sí 98 ¿Quién más? Un luchador Claro Un luchador Un luchador Un luchador Un luchador Un luchador Sí, Batistuta Un luchador Brad Pitt En Troya También puede ser ¿Sos Brad Pitt? No, no soy Ah, no ¿Sos Momoa? Tampoco ¿Batistuta? No ¿Qué más tiramos? Thiago Vecino Thiago Vecino No Es Ricky Martin ¿Es Ricky Martin? No No, pero la pensó ahí Pero pará ¿Viene por el lado del canto o no? ¿Por dónde viene este personaje? ¿Canto, música? Actor ¿Viene actor? Actor Sí, es actor Actor Es actor Y es un personaje también Personaje Ah, es un personaje Actor Ah, ahí viene Ah Para mí Para mí es Thor Si es actor Thor Sí, Thor Sí Claro que sí Thor No, pero hay que agregarle cosas Ah, para Hay que agregarle cosas Ahora sí Ahora sí Ahora sí Escuchá Y también te vamos a agregar Un martillo Sí, un martillo Pero como no tenemos martillo Suerte No, vení Suerte Te lo ponemos a Julián Te lo ponemos a Julián Que es tremendo clavo Dale No, no, no Es igual Mirá, mirá Es igual Es Thor Eso Es igual Es igual Seguí mirando ahí Ahí, 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 ahí Eso Es igual Un par de lentes de contacto clave Claro Y ya está Olvidable Tremendo, tremendo Por favor Ponete en el lugar No, pará Tenemos otro ¿Qué tenemos? No, mentira, mentira Vení, diadito Muy buen nivel ¿Eh? Muy buen nivel Mirá lo que es Y mirá los totems de atrás Que están muy parecidos Claro Vamos a parecidos famosos ¿No? Y hemos tenido de todo Bueno, para vos ¿Será Camilo? ¿El más parecido famoso? Puede ser Y ahí te lo vamos a mostrar Y vos en tu casa También los estás viendo ¿Eh? Hola, ¿qué tal? ¿Acaso será Romeo Santos? Hola, ¿qué tal, Romeo? O capaz que te gustan Las series ¿No? Como la del Señor de los Anillos Y es Gandal O capaz que es Sendaya Mirá, es igual Y como si fuera poco Y si te gusta Mirá Thor Mirá Thor Y Thor Tremendo, ¿eh? Mirá Thor Mirá Thor Definí vos, Diedito Estoy entre dos Entre dos Estoy entre Camilo Y Gandal Uh, entre Camilo y Gandal Sí Pero ¿Quién se lleva? El ganador ¿Gandal? Gandal ¡Gandal! Felicitaciones Muy bien Pero el resto ¿Qué producción? Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien Mirá que yo Cuando yo tengo un ojo Yo estoy buscando ¿Qué te pareció? ¿Cuánto le lleva a Camilo A hacerse esos bigotes? ¿Cuánto le lleva a Camilo A hacerse esos bigotes? Aproximadamente dos o tres minutos Teniendo una buena cera Para poder peinar Claro Aproximadamente entre dos o tres Que dos o tres horas No, estás loco No, estás loco No, perfecto Bueno, gracias Felicitaciones a todos Gracias, ¿eh? Y gracias a vos, Dieguito Un placer Gracias a vos, Dieguito ¿Sabes qué? Te despido Por la puerta de los parecidos famosos Que en realidad Es un honor Que nos haces acompañar Gracias Gracias, Diego Gracias Fuerte el aplauso para Diego Jocas, señores ¡Qué maravilla! Sí, bien ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo niveles de hoy, eh! Sí, señor ¡Ay, Dios mío! Y bueno Habíamos dejado a Walter pendiente por acá ¿Vamos a jugar? Sí, vamos Ahora sí Jugamos al lingote Pronto ¿Listo? ¡Tiempo! ¡Vamos! Vamos, Walter ¡Vamos por el Dorado! ¡Mirá! Se va llevando 50 mil, dale ¡Sí me gusta! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale que vos podés, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, Walter! ¡Dale! ¡Vamos con el otro! ¡Cambiamos! ¡Cambiamos! ¡Dale! ¡Vamos, Walter! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Ay, ay, 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 ay! Justo cuando lo empezó a dominar No te puedo creer Pero muy bien, eh Muy bien, Walter igual Ahora se viene Jaqueline Hola, Jaqueline ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien ¿Te estás divirtiendo? Sí Oye, qué programa de locos, eh? Claro, lo vio por la tele Dijo, uy, qué programa de locos Y cuando viene lo confirma Bueno, bienvenida ¿De dónde sos? De Toledo De Toledo ¿Vamos a sacar la cápsula? Dale Ponete en posición Jugamos a la cápsula Ahí está Jaqueline 20 segundos Se remanda Pronta ¿Lista? ¡Tiempo! Mirá, mirá, mirá Eso es Por ahí Dale, dale, dale Dale, dale que hay tiempo Dale, Jaqueline Dale, Jaqueline Eso, eso Dale, dale, dale 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 Vamos 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 Estamos ahí Ay, ay, ay Ay, ay, ay La dominó La trajo un par de veces Se le cayó Fue de vuelta por ella No pudo Y todo el tiempo con una sonrisa Sí, sí, claro que sí Richard, ¿cómo te va, Richard? Estás, todo bien Bienvenido, ¿todo bien? Muchas gracias ¿De dónde sos? Del Cerro Del Cerro ¿Vamos a sacar el lingote? Sí, vamos a intentar Está ahí, claro Tiene que salir Ya ha salido Ponete en posición Richard Se quiere llevar El lingote Y tiene 20 segundos Plateado dorado 20.000 o 50.000 pronto ¿Listo? Tiempo Ahí vamos Por el plateado Dale Dale, dale, dale Es ahí, es ahí, es ahí Vamos Si no podés Dale, eso Dale Vamos, vamos, vamos Eso, ahí va Vamos Ahí Mirá Dale, Richard, dale Ahí ¡Richard! ¿Qué le está pasando? Está rebelde ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está pasando? ¿Qué le quiere? Está rebelde Está rebelde Malo, malo, malo Malo, malo, malo Malo eres, malo eres Ahí está Bien hablado Ahí está Y ya dejás todo prontito Hacés todo vos Uy, perdón Perdón Ahí va Ahí va Ahí está Julián Cápsula Julián, ¿dónde? Ah, mirá, está ahí Julián ¿Lingote o cápsula? ¿Lingote? ¡Ay, la! No, no ¿Cómo te va? Bienvenida Bien ¿Tu nombre? Jacqueline Jacqueline, ¿de dónde sos? Villa Española Villa Española ¿Sacamos la cápsula? Claro que sí Jugamos entonces con Jacqueline a la cápsula 20 segundos Pronta ¿Lista? ¡Tiempo! Vamos Dale Bien, tres dedos Dale que sale Eso es Vamos Jacqueline Vamos, vamos Vamos Dale Jacqueline, dale, dale Ok, por ahí Por ahí, por ahí Por ahí, dale Vamos Dale Dale Y ya nos fue El dio lucha hasta el final Pero no se pudo No se pudo Martín, bienvenido Gracias ¿Todo bien? Bien ¿De dónde sos? De tres cruces De tres cruces Vamos a sacar el lingote Dale Vamos Ponete en posición Martín De tres cruces Se quiere llevar el lingote Pronto ¿Listo? ¿Listo? Tiempo Dale, dale, dale De un lado del otro Eso Vamos Martín, vamos Dale que está bien Martín Vamos Martín Vamos Ahí va, ahí va Eso Ahí va Dale Levanta y sacalo Dale Martín Dale ¡Ay, ay, ay! Martín Pero que disparate Intratable el día de hoy No se puede creer No se puede creer Camila Increíble Hola ¿Cómo estás Camila? ¿De dónde sos? De la blanqueada De la blanqueada ¿Estás nerviosa? Más o menos Pero sale Sale Y son 20.000 Jugamos a la cápsula con vos Dale Ponete en posición Camila Se quiere llevar La cápsula Pronto ¿Lista? ¡Tiempo! Y ahí fue Dale, dale, dale Vamos Eso, ahí va Vamos Camila Dale, dale Menos dedos Menos dedos Dale Dale, dale Camila Dale que va Dale que va Dale Eso, eso, eso Eso, eso Dale Camila Eso Vamos ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cerca! ¡Lo se pudo! Estuvo muy cerca Todos estuvieron muy cerca Espectacular Bien todos Bien todos Y ahora Así Sí, decime tres Decime tres vos Freddy Decime tres Te digo tres Te digo tres Tenemos un problema Me quedé sin serva No, 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 ahora Necesito un mate Te mandé una encomienda Y bueno, mirá Ya estamos, eh Y llega el momento En el cual A mí este juego me encanta Porque cuando se sientan ahí Lo primero que me dicen es Fáciles, Coco No, no Pero no es preguntas fáciles No, no, no Esto es decime tres Exactamente Y es por tiempo, Washington ¿Cómo estás, Washington? Hola, Coco, bien Bienvenido Hay una canción que nos encanta También compartir Cada vez que hacemos este juego, Diego Que es Mirá para arriba Mirá para arriba Mirá para arriba, Washington Allá está El hombre Allá está el globo Mirálo ¿Qué tendrá hoy? Bueno, ahora no lejos Y aparte le hemos puesto de todo, eh Sí Sí ¿Hoy? Hoy vamos a descubrir juntos A ver qué tiene Ha tenido de todo ¿Cómo estás, Washington? ¿De dónde sos? De Salina De Salina Bienvenido Bueno, gracias Bueno, viste cómo es, ¿no? Tiene que ser rápida la respuesta Porque es, obviamente Decime tres Vamos a ver de qué se trata Bueno Y bueno, cuanto más rápido mejor Ahí paramos y vemos Bien Si están bien El globo se queda quieto Ahora sí, algunas que nos parece rara con producción El globo va a seguir avanzando Hasta que vos metas A ver, la correcta Perfecto Bien ¿Fáciles o difíciles? Bien fácil Bien fácil Bien fácil Tranquilo, creo que hoy Coco está bueno Atención Voy a arrancar Y dice Así Tenemos hasta una luz especial Porque jugamos Al Decime tres Decime tres ¿Viste el receso, no? Tampoco Decime tres Superhéroes Superhéroes Super Marvata Y Robbie Muy bien Estamos bien Estamos bien Muy bien Muy bien, ¿no? Estamos bien Estamos bien, tiga No, como hacía vos para pagar a la viega Imposible Atención Bien Washington Se movió muy poco el globo Pero ahora Esta es buenísima Mirá Es buenísima Me encanta Me encanta, ¿te gusta? Son malos, eh Son malos Lo ponés en un aprieto Washington Decime tres Escusas para llegar tarde a una cita Se me rompió el auto Perdí el audiobook Y me dormí ¿Pero qué? Muy bien No, para las excusas Es muy buena Pará ¿Qué? Pará, acá hay práctica ya La sacó al toque Al toque Al toque Claro Muy bien ¿Yo de dormirte en una cita? No, no No Entonces esa no vale No, ¿cómo no vale? ¿Cómo no vale? No, sí, porque eran excusas Son excusas que vos tenés que poner Está bien Bueno, venimos bien Cinco categorías Ya zafaste dos Te quedan tres Mirá para arriba Mirá para arriba Está bien, está bien Atención Uy ¿Cuál, cuál? ¿Sí? Sí, ¿no? Me gusta, me gusta Está bien, es bien Prestá atención a la pregunta Pero es muy fácil Tranqui, Guay Decime tres Competiciones deportivas a nivel nacional Taekwondo Atletismo Y fútbol ¿Sí? 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 ¿Está muy bien? ¿Está muy bien? Muy bien Si vos le vieras las manos Se las va Se las va a triturar en cualquier momento Porque Mirá Tenés Está así, mirá Eh Se saca un dedo Están nervios Tranquilidad De las cinco Pasaste tres categorías Te queda Lucas Hugo Te quedan dos Atención Washington Bueno Está buenísima Mirá Mirá Es divertida Es muy divertida Es muy divertida Y vamos a ver la respuesta Porque la respuesta es tremenda Washington Decime tres Cosas Que harías Si fueras invisible Invisible Eh Ay Si fuera invisible Dormir No Volar Eh Con Ah Invisible Invisible Dale, dale No, está bien Está allá arriba Está allá arriba Está allá arriba ¡Ah! 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 ¡Era fácil! ¡Ah! ¡Claro! Pará, pará ¿Qué era re fácil? ¿Qué dice? A ver, ¿qué era re fácil? ¿Quién era fácil? No, no te parece Ahora quedate ahí ¿Para qué? A ver, tirá vos Tres cosas Si fueras invisible ¿Qué harías? Robar un banco Robar un banco Ir al shopping de noche Y ver a quien me gusta Sin que él me vea ¡Ah! ¡Ah! Muy bien No, no estamos bien Estamos bien Pero Washington Mirá, mirá, mirá cómo fue Washington Mirá, mirá, mirá cómo fue Mirá, justo en el momento exacto Mirá ¡No! Tremendo La canción dice Sí ¿De quién es? ¿De los? De los críos ¡Beatles! ¡Bueno! ¡De Beatles! ¡Obladí, obladá! ¡Obladá! ¿La sabés? ¡Claro, Seba! ¿Cómo no la vas a saber? ¿La sabés? ¡Obladí, obladá! ¡Obladí, obladá! ¡Obladí, obladá! ¡Pero bueno! ¡Capo! Ahora vamos a jugar a Decime tres Decime tres Y atención, Seba Primera pregunta para vos Dice así Decime tres cosas que harías Si pudieras viajar en el tiempo ¡Es buenísima! Faltará Liceo No, no terminá Liceo La mierda, me mataste Coco Tienes que viajar en el tiempo, ¿qué harías? Yo qué sé. Hablar con Artigas, por ejemplo. Hablar con Artigas, ¿te gustaría? Me encantaría hablar con Artigas. Hablar con Mujica, yo qué sé. ¿Conocer a quién? Hablar con Mujica. Tiempo. ¿Está bien? Claro, está bien. ¿Está perfecto? ¿Está perfecto? ¿Por qué no? Él puede ir donde quiera. Sí, está bien, está bien. Ahora encima no tengo el globo, lo tengo pegado a la ceja. No, 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 no. No se movió casi nada. Tranquil. Me mataste. Decime tres. Sí, una fácil. Una fácil. Una fácil. Esta es fácil. Sí, fácil, por favor. Sí, sí, sí. Está bien. Mirá, dos segundos. Esta es fácil. Decime tres frases típicas de los padres. Sí. Es bien fácil. Tranquil. Hacemos eso entonces. Sí, claro. Frases típicas de los padres. Sí, bien. Bien. Muy bien. Atención, ¿eh? Decime tres. Sí. Frases típicas de los padres. Aquí no te empezás a levantar. Yo te voy a dar a Oce. ¿Otra vez llegando tarde? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Seba. Ah, no. Muy bien, Seba. Decime tres. Juegos de un parque infantil. El gusano loco, la calesita y la montaña rusa. Muy bien. Excelente. Vamos a ver. No, no, no. Para menores de 12 ellos. Claro. Decime tres. Formas creativas de decir te quiero. Es muy buena. ¡Ah! ¡No! ¡Te quiero! ¡Te quiero! Dijo Seba. ¡Te quiero! ¡Claro! Cuando fue a hacer el corazón, mirá lo que le pasó. Mirá, mirá. No, tremendo. No pudo decir te quiero. ¡Excelente! ¿Qué pediste hoy? ¿Qué pediste? Hoy te dije... ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Muy bien. Estos son los... ¡Claro! ¡Claro! ¿Los Bicles? Los Bicles. Los Bicles. Los Bicles. Atención. Bueno, bienvenido, Roberto. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿De dónde sos? Santa Catalina. De Santa Catalina. Y jugamos a Decime 3. Decime 3. Decime 3. Cosas que pueden ser de cuero. Cinto, billetera y zapato. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Y se movió! Roberto, Decime 3. ¡Redes sociales! Instagram, Twitter y Facebook. ¡Bien! ¡Y se movió! ¡Y se movió! Ahora, pero... ¿Twitter no le cambiaron el nombre a Twitter? Twitter. No, está bien pronunciado. ¿Eh? Bueno, pero todavía está entre nosotros. Ah, se lo dejamos. Claro, se lo dejamos. Porque sí, es una red social que existió. En realidad lo pronunció mal. ¿Cómo dijiste? ¿Twitter? ¿Cómo dijiste? Twitter. No, no es Twitter. Es... ¡Queer! ¡Twitter! ¡Sí! ¡Twitter! Pará, pará, pará. Silencio, por favor. Es... No speaking English. ¡Ah, que te recono... ¿Qué? Atención. Decime 3. Músicos de Uruguay. Jaime Ross, Rubén Rada y Lucas Hugo. ¡Bien! 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 No, no, no. Porque cuando vos entrás, hay gente que le cae bien hacer esto, hay otros que no le cae bien. Sí, sí. Decime... Sí. Decime 3. ¡Desventajas de dormir una siesta! Me levanto alunado, me pierdo el fútbol y me duermo para ir a trabajar. Está muy bien, ¿eh? Tiene una claridad. ¡Cuatro! ¡Maravilloso! ¡Me queda una! Un poquito difícil. No, no, no elijas. No elijas la más difícil. No. ¿No, Coco? No. No. ¡No, Coco! Yo no fui. ¿Es muy difícil? Esta. Ah, lo doy cuanto. Yo no fui, yo no fui. ¿Cuánta maldad? Sí. Sí, sí, así es. No, 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 no. Decime 3. Decime 3 cosas que encontrarías en una nave espacial. Control, telescópico y arma. Pará, pará. No, pero control, telescópico es uno, arma es otra. Falta una. Una, una más. Una más. Una más. Espejo. Un espejo. Un espejo de nave espacial. Sí, claro, me tenés que ver, a ver si viene otra atrás. A mí me da un poco de cosa un arma. ¿Un arma? No, pero llevan arma por si se encuentran con un marciano. Un arma. Por si, es por si viene otra, por si viene otra nave espacial atrás. ¡Ganaste, Roberto! ¡Excelente! 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 ¡Felicitaciones! Muy bien, muy bien. Estuvo muy bien. Nos mató. Se la pusimos difícil. La última, yo dije, la nave espacial no la saca. Pero bueno, es tremendo. Señores, ¿dónde me voy? ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde vamos? ¡A la barra! ¿Quiere una barra? ¿Podés ser una barra? Sí, quiero ir. ¿Eh? Sí, sí. Quiero ir. No te entendí. ¿No me dijiste que no? ¿Cómo no? Una cervecita. ¿Una cervecita? Claro. Bueno, dale. Pero pará, una cervecita. Sentate ahí. No, sí, hacéle una. Bien difícil. No, difícil no. Una más o menos. Sentate. Una más o menos. No una fácil. No, pero te vamos a hacer una fácil. Una difícil tampoco. Una fácil. Dale. Sentadito. Atención. Decime tres. Subilo. Una fácil, una fácil. Pero tiene que estar más arriba. Sí, sí, tiene que estar más arriba. Ay, no me pidas capitales. No. No sé tampoco se va a pagar. Subilo, Juli. ¿Ah? Bien, subilo, subilo. Dale. Pará, matemática tampoco. Sí. Ni matemática ni capitales. Ay, tengo frío ya. ¿De qué puede ser? ¿De qué, de qué? No sé. No sabes. De Susana Jiménez. Dale, Juli. Dale, dale. Dale. Decime tres. Estás bajando. No está bajando nada. Decime tres. Formas que tenga un círculo en el medio, pero que a su vez sea triangonal y hexagonal. ¿Qué me está diciendo? Decime tres. No, aguanta maldad. No, 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 no. No se puede. El conductor. Señores, ahora sí. Armame la barra. Mirá lo que fue eso. Mirá, mirá, mirá. ¡Oh! ¿Para qué te traje? Arma la barra, dale. Y sí, con la pizza en mini a 45 pesos, estamos todos de acuerdo. Un acuerdo país. Presenta a Tilsenini a 45 pesos. Un acuerdo país. No, acá no sabés cómo está. En la calle estoy mirando. No, 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 no. No sabés cómo patina. Sí, sí, sí. Patina. Y si pasa acá, te ganás mil. Sí. Y el pack de Pilsen. Muy bien. Y si sigue patinando. Y queda acá seis mil y el pack de Pilsen. ¿Me entendiste, Micaela? Ah, qué linda remera que trajiste. Gracias, gracias. ¿Sos vos? Soy yo, la pinté yo también. ¿En serio? Es igual. Mirá vos. Artista. La pinta acá la tuya, ¿querés? ¿En serio? Sí, sí. Bueno, te quedás. Jugamos a esto y después mientras brindan todo me pintás. Dale, dale. Qué disparate. ¿De dónde sos? De Juanico Canelones. Bueno, ¿vamos? Sí, acordate que hay que pasar por lo menos la línea de llegada. Sí, dale, cuando vos quieras. Ahí va Mica. Mirá. Mirá, mirá, quedate. Mirá, la vendió. Sí. Ahí está. Mil y el pack de Pilsen. Sí, señor. Pensé que se iba, pero no. Tremendo. Tito la dejó. Tremendo, muy bien. Micaela ya tiene premia. Mirá lo que fue. Me encanta cuando va dando vuelta, ¿no? Sí. Y vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta. Tremendo. Ahora Daniel. Daniel. Es igual. ¿A quién? Yo qué sé. Daniel. Es que la gente, la gente, te lo juro, te lo juro, los voy a empezar a grabar. Sí. Mi papá dice, no, lo hiciste a Drede. No, yo me casi me dice, ay, es igual. Y aparte de Forman, yo no sé dónde lo sacaron, porque yo lo hago normal. Normal. Es igual. Bueno, Dani. ¿Vamos? Vamos. Dale, cuando vos quieras. Dale, va. Mirá el Dani, mirá el Dani. Quedate, frenate. Bien, bien, bien. Magda, hasta ahora tú no tuvieras premio. Todo bien. Pero hay que meterla del centro, adelante el 6 mil. Por favor. Dale. Vamos. Cuando vos quieras. Ahí va. Vamos. Vamos, vamos, vamos. La cambió de barrio. Se fue. Se va. Se fue. Y Sosayago, Peñarol, Colón, La Paz, Las Piedras. Ay, Dios, coronado. Y se fue, y siguió, y siguió. ¡Uh! Cómo se fue. ¿Lo viste, Luis? Sí. ¿Vos lo viste? Sí. Uy, estamos, 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 acá estamos pidiendo. Suave. ¿Esto es de levantar el lingote o le...? No, 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 no. ¿De dónde sos? Peñarol. De Peñarol también. Bueno. ¿Vamos? Sí, dale. Dale. Agarralo cuando vos quieras. Ahí va. Dale, despacito, despacito. Mirá. Real. Dale, dale, dale. Bien, bien, bien. Mirá dónde lo dejó. ¡Oh, Luis! Mirá dónde lo dejó, mirá. Ahí. Vin y el pack. Increíble. Muy bien, Lucho. Increíble que frenó ahí. Yo pensé que caí. ¿El baile final fue? La copa, la copa. No, 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 la copa. Girante, girante, girante. Venga. Muy bien. Bueno. ¿Cómo estás, Carolina? Bien. Carolina. ¿Por qué te fuiste sin hablar? ¿Andás bien? Bien. ¿De dónde sos? De Prado. Del Prado. Bueno, ¿vamos? Atención, agarra el chop. ¿Una mano o dos? Una. Dale, cuando vos quieras. ¡Ay! ¡El Prado! ¡Es del Prado Belvedere! Y siguió para allá. Siguió, siguió. Cambió de barrio. Cambió de barrio. Tremendo. Mandó con ganas, claro. Con todo, le digo, con todo. Mirá, ¿por qué? Qué velocidad que tomó en el final. Sí, sí, sí. Nada, gana de... Yo cuando se van, te juro que me voy a tirar una palomita, voy a agarrar como que no se caiga. Y seguimos. Claro. Agustín, ¿cómo estás, Agustín? Todo bien. ¿Todo bien? ¿De dónde? De Juanico Canelone. De Juanico Canelone, bienvenido. Bueno, dale, ¿eh? Vamos a buscar premio. Mirá, 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 mirá. Dale, dale, dale. Ay, si seguía. Ay, si seguía. Ya tiene premio, pero si seguía un poquito más quedaba ahí. No se puede creer. Mirá, mirá, mirá. Y el Pac-12 se ganó. Excelente. Muy bien, Agustín. ¿Eh? ¿Lo viste, Fernando? ¿Lo viste? Sí, sí, sí. Uy, Fernando, levantaste la... Le va a bajar un poquito. Está midiendo el peso. La notó muy pesada y, opa. ¿De dónde sos? San Antonio Canelone. De San Antonio. ¿Te pareces a alguien? No, no. ¿No? No, no, nadie. ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Es Juanse! ¡Es Juanse! ¡Es igual! ¡El de los ratones paranoicos! ¡Es igual! ¡Es verdad! Pará, pará. Ya te hallamos. ¡Un, dos, tres! ¡Es igual! ¡Es igual! Bueno, vamos arriba. Vamos arriba. Dale. A ver si tenés premio. Dale. Vamos, Juanse. Dale, dale. Tranqui, tranqui. Bien, bien, bien. Dale, dale, dale. ¡Ay, Iván! Giró y giró y giró y giró y pero quedó acá. No, acá no hay problema. No, ahí no. ¡Torso, estreme! ¡Qué buena música que tenemos! ¡Sí, señor! Muy buena música, claro que sí. ¡Y mira! ¡Oh, qué look! Vamos a tomar una cerveza. Todas esas, todas. ¡Es igual! ¡Es igual! No les voy a decir, pero yo la vi toda la serie. Vení, Vara, vení que te vi con una remera. Mirá la remera del Vara, mirá, mirá. ¡Claro! ¿Lo ven ahí? ¡Es igual! ¡Es igual! Ragnar Rockbrook. Ragnar Rockbrook. ¡Es igual! ¿Te acordás, Pecido? ¡Qué difícil! A mí me gustaba decirlo. Ragnar, qué piquito. Me vi la uno, la dos, la tres, la cuatro, la cinco, la seis, la siete. Terminé y volví a ver la de atrás. ¡Ah, muy bien! Y Floki, ni te digo, qué personaje de Floki. ¡Qué jugador! ¿Te han dicho que te pareces a Ragnar Rockbrook? Muchísimo. ¿Eh? Muchísimo. Muchísimo. Ah, verdad. Y aparte, tiene que ver, ¿no? Claro. Este juego es lo que quise. ¿El juego es para vos? Sí, sí, sí. Vamos a jugar. Vamos a jugar, dale. Un tiro, ¿eh? Dale. Vamos. Se viene Seba, se viene Seba. ¡Dale, Seba! ¡Dale, Seba! No, Seba, Seba, pero sin premio, ¿no? Te puedo creer. ¡Qué tremendo! ¿Para qué te trae? Claro. Buah, no se pudo. Diego, bienvenido, Diego. ¿Dónde sos? De Itusango. De Itusango. Bueno, ¿vamos? Sí. Dale. Pronto, cuando vos quieras. ¡Mirá, mirá, mirá! Ahí fue, ahí fue, ahí fue, ahí fue, ahí fue. Y se fue, y se fue, y se fue. Y se fue, y se fue. No se pudo. No se pudo. Empieza a dar vueltas, claro, con una garra, velocidad. Es tremendo, Darío. Buenas tardes. Bienvenido. De la Ciudad de las Piedras, Canelones. De la Ciudad de las Piedras, Canelones. Bienvenido. Mucha gente de la Ciudad de las Piedras. Mucha gente, claro. Claro, me imagino que estás encontrado con la mitad. Yo creo que la mitad de la Ciudad de las Piedras ya vino a jugar, ¿eh? Sí, sí. Y nos encanta. Claro que sí. Es un programa que yo miro siempre y es... Muy bien. Es una pila de gente bien. Muy bien. Bueno, ¿vamos? Dale que podés tener el premio, dale cuando vos quieras. Fue, fue, fue. La metió, la metió. ¡Dale! ¡Sí! Tiene premio. Mild y el pack de Pilsen. Mirá cómo fue. Mirá cómo fue. Muy bien. Empezó a girar y a girar y a girar y ahí fue. Y ahí quedó. Tremendo, tremendo. Bueno, ahora Julián. Bienvenido, Julián. ¿De dónde sos? Del Cerro. Del Cerro, bienvenido. Bueno, ¿jugamos? Dale, ¿eh? Vamos, Julián. Dale, un tiro para vos. Dale, Julián. Dale, que te llevas premio. ¡Oh! ¡Eso! 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 Bueno, hizo el Cerro, Santa Catalina y siguió, y siguió, y siguió, y siguió. No sabemos qué playa. En qué playa quedó. Pero bueno, varios ganadores. Claro que sí, en el chop y la barra impresionante. Y ahora, gracias a todos, ¿eh? Gran trabajo de todos. ¿Qué hacemos? ¿Penales? ¿Penales? A patear, Paco. ¿Pateamos penales? Sí, señor. No, patear penales. No, pará, cambiate, cambiate. Anda a cambiarte. ¿Sabés cuál es la mejor compañía para ver este programa? Obvio. Un buen mate. Y si hablamos de un buen mate, hablemos de Arminio. Yo te recomiendo cualquiera de sus tres variedades. Clásica, suave o compuesta. Donde sea que nos mires, hacelo con Arminio. Estemos donde estemos, somos de acá. Mirá. Arranca la copa, arranca la UEFA. ¡Qué lindo el estadio! Y todo, mirá cómo está el estadio. El pasto recién cortadito, ¿eh? Ya el árbitro estuvo chequeando, está todo bien. Está todo pronto. Habló con el... Hablé con Huesito. Sí, que no se puede mover de la línea, ¿no? No se puede adelantar, para atrás, Huesito. Ahí está, no se puede adelantar. Es la otra línea que tiene que estar. Atrás. Bueno, atención, tres penales. ¿Con quién estás ahí, Diego? Fabio. Lo veo mal hoy a Huesito. ¿Ah, sí? Este ya es futbolista. Claro, es futbolista. Es futbolista, es futbolista. No, viste, siempre hacen lo mismo. ¿De qué cuadro es ese...? Déjame leer. ¡Juventus! ¡Vamos! Juventus. Venga con los nombres de Juventus. ¿De dónde es la Juventud? ¿Eh? ¿De dónde es? De... El escudo lo tiene en el medio, el escudo, el escudo. ¡De Italia! ¡Muy bien! ¡Excelente! O México puede ser también. O México, no. Bueno, sí, la bandera, sí. Son los mismos colores. Sí, sí, está bien. Está bien. Ahora, ¿qué llevaría si fuera de México? ¿Qué llevaría en el centro? ¿Un águila? ¿Un águila? ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Excelente! Muy bien. Este programa aprende, educa. ¿Cómo sabemos de matemáticas? Es lo que tengo. Bueno, ¿de dónde sos? De La Paz. ¿Jugás al fútbol? ¿Tenés? Sí, a Matar, a Matar. A Matar, dijo. A Matar. A Matar, dijo. Mirá, mirá cómo te espera, bolsito. Bueno, tres penales para vos. Atención, 6.000 pesos son tuyos. Hay que defenderlos, ¿eh? Tenés que acertar los tres. Primer penal para Fabio. Da la orden, Diego. Dale. ¡Ay, ay, ay! ¡A Matar! Yo te dije, mirá lo que fue. A Matar tiró. Tremendo. Y muy bien, paradito. Muy bien en la línea, huesito. Excelente, huesito. Le quemó las manos. Excelente. Y quedó a la vuelta. Quedó a la vuelta. Atención, por 4.000 ahora. Segundo penal, Fabio. Dale, Diego. ¡Ay, ay, ay! También con mucha potencia. Pero claro, ¿dónde está parado el golero, Fabio? Vamos a jugarnos a un palo. Así vaya afuera. Si no, te las va a atajar todas. Tercer y último penal. Ahora, por 2.000 pesos. Dale. ¡Vamos! Y al medio también. ¡Ay, Dios! Y quedó buscando, mirá, mirá. Mirá. Quedó buscando, dijo. ¿Dónde fue? Mirá. Buscó para arriba. Tremendo. ¿Dónde está? No, no. Pará, pará, pará. Dale para atrás. Mirá, mirá. No, vení, vení, vení. Mirá lo que es esto. Es buenísimo, es buenísimo. Mirá en el momento que ataja la cámara que está de frente. Quedó buscando después. Mirá. Ahí está. ¿Viste? ¿Viste lo que fue? Tremendo, tremendo. Tremendo. Bueno, ahora, ¿quién viene por ahí? Gastón. Bienvenido, Gastón. ¿De dónde sos? Del Prado, Sallado. Del Prado, Sallado. ¿Vas al fútbol o tienes facha de jugar al fútbol? Jugué, jugué. Jugué unos años en el tanque. ¡Unos años en el tanque! En el tanque. No, 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 no. Jugó en el tanque. No, no hagas así. Jugó en el tanque. El tanque es profesional. No me toqué. No me toqué. No, no, no. No me toqué. No te pise el tanque. No me toqué vos ahora. No me toqué. Mirá. Amarilla, amarilla. Diego. Sí, es verdad. Pero vení, mirá. ¿Alguno de los dos o a los dos? Acercate, vení. Mirá, mirá. Pará. Sacá de amarilla el deposo. ¿Al conductor? ¿Al conductor no? Pará. ¿Por qué sale el área? Yo no entro al área, pero vos no salgas del área entonces, querido. ¡Uh! Ahí está. ¿Al conductor no? Eso me gusta. Personalidad del área dentro. Escuchá. Diego, devolveme el tímpano que quedó ahí. Por Dios. Bueno. Perdón. Perdón, Gastón. Tres penales. Tres. Seis mil pesos ya son tuyos. Hay que defenderlo. Dale. Primer penal. Atención. Dará la orden Diego. Dale. Ahí está Huesito. Llegó Gastón. Contra un palo. ¡Ay! ¡Bien Huesito! ¡Ay, ay, ay! Contra un palo, Gastón. Tremendo. Mirá. Muy bien. Excelente. Excelente. Segundo penal. Ahora Gastón. Defendiendo cuatro mil. Cuatro mil pesos. Dale, Diego. Se viene Gastón. ¡Bien Huesito! ¡Alto, alto! Vení, Gastón. Vení, Gastón. Rápido, vení. Sí, sí, sí. A ver. Pida la pelota, por favor. Vamos a pedírsela. Devolvéla. Que vuelva, que vuelva. El dedo. Ahí está. El dedo también. La pelota del dedo. Tremendo, tremendo la sacó del estadio. Pero bueno, a veces pasa. ¿Sabés por qué es eso, Freddy? ¿Por qué? Y por calidad. Por tratar de buscar el ángulo. Claro. Y a veces se te va un poquito. Yo me acuerdo de dos penales. Sí. Del de Forlán contra Ecuador. Sí, señor. Había que tirarlo en ese momento. ¿Dónde la puso? En el ángulo. En el ángulo. Y el de Darwin Núñez. Sí, señor. También en el ángulo. El 2 a 2 contra Colombia. ¿Te acordás? Tremendo. Sí, tremendo. Tremendo. Hay que tirar esos penales. Bueno, Gastón. Tercero y último. Dos mil pesos el juego. Dale, cuando vos quieras. Dale, Diego. ¡Vamos! ¡Ora, sí! ¡Ay, contra el palo! Muy bien Huesito hoy, ¿eh? Sí, atento. Arrancó bien Huesito, ¿eh? Me despierta. Qué lindo, me gusta. ¿Quién estamos ahí? Pierina. Pierina, bienvenida. Pierina, ¿de dónde sos? De Suárez. ¿De Suárez? ¿Jugás al fútbol? No. ¿No jugás al fútbol? ¿Pateaste algún penale alguna vez? ¿Tampoco? Tampoco. Nadie se entere. Nadie se da cuenta. Vamos un poquito para adelante. No, no pateó ningún penale. Huesito para atrás. Para atrás, ¿eh? ¿Qué estás mirando? ¿Qué haces así? Vos mandás ahí adentro. Yo mando acá afuera, papo. Dale. Dale. Atención. Atención, Pierina. 6.000 pesos ya son tuyos. Hay que... Tomá un poquito más de carrera. Claro. Claro, porque yo te di... Ahí está. De frente. Yo, mirá. Consejo de punta. De punta, sí. De punta. ¿Está bien? Pim. Vamos. Atención. Dará la orden, Diego. Dale, Pierina. Sí, va. Gol. Muy bien. Muy bien. Bien, bien, bien. Pero rindió lo de... Y quedó como en la playa. ¿Y qué hace este? Una falta de respeto. Está tomando sol. Está muy blanco. Acá. Una falta de respeto. Una falta de respeto. Un atropello de razón. Gracias, Pierina. Nadie se da cuenta. Atención. Segundo penal para Pierina. 4.000. Tomá un poquito más de carrera. Con ganas, Pierina. Se lo acercó y cada vez está más cerca. De punta, de nuevo. Estuvo bien, ¿eh? Mirá que si va contra un palo no la saca. Atención. Por 4.000 ahora. Dale, Pierina. Vamos. ¡Ay, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Vamos, Pierina! Mirá, mirá, mirá. Mirá. La tapó, pero entró. Mirá. ¡Uy! ¿Para qué te traje? Atención. Lo des, Coloco. Último. Uy, se agarra la cabeza. Último penal. Claro, dice, no puede ser. No puede ser. Último penal para Pierina. Atención. Va por los 4.000. Dale, Pierina. ¡Sí, gol, gol! ¡Y! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bien, bien! Y ahora ya está, ya está. Ya está. Entró uno, dice, entró uno porque entró nomás. Pero tremendo. Bueno. ¿Quién viene? A ver, adelante. Siguiente participante. Richard. ¿Cómo estás, Richard? Bienvenido. Bien. ¿De dónde sos? De Casabó. De Casabó. ¿Jugás al fútbol? No, tengo una escuelita. Tiene una escuelita de fútbol. ¿De dónde? ¿En Casabó? En Casabó mismo. Siete hectáreas. ¿Siete hectáreas se llama? Sí. Qué lindo, qué lindo. Bueno. Hay que apostar por el deporte y sobre todo por los más chicos. Bueno, vamos arriba. Mirá, ¿cómo? Es inclusiva. Y es inclusiva. Bien. Además, mirá vos. Qué lindo, che. Vamos. Bueno, vamos por esos 6.000, Richard. 6.000 son tuyos. Hay que defenderlos. Primer penal. Dale, Diego. Llega. ¡Uh! Cerquita. Sí, sí, sí. Hizo vista. Se quedó quietito. Hizo vista, pero podía ir a ver. Sí, sí. No, pero miró a los ojos, ¿viste? Como diciendo, ya sé que a esa altura se le va por arriba del travesaño. Segundo penal para Richard. Por 4.000 ahora. Dale, Richard. ¡Ay, ay, 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 ay. ¿Para qué te traje? ¿Cómo se viste, ay? No, no, bien Richard. Bien Richard. Mirá, mirá. Mirá. Mirá, patió. ¿Y qué pasó? Tremendo. Tremendo. Adentro. Adentro. Tercer penal para Richard. Ya tiene 2.000. Y Mariana haciendo gritarlo, eh. Sí, señor. Haciendo gritarlo. Se le gritó en la cara Bueno, atención 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 Ya tiene dominio No te ve el punto penal Sí, nada Está arriba Está perfecto, árbitro Dice que sí Richard, ya tenés dos ¿Está pronto? ¿Está preguntando? ¿Está pronto? Dice que sí No, no, no Último penal Último penal, dale Se viene Y no ¡Gol! ¡Bien, Mari! ¡Bien, Mari! ¿Qué? ¿Qué? Se queja Mirá Mirá, mirá cómo fue Mirá cómo fue Mirá ¡Gol! ¡Golazo! Richard Cuatro lucas Toma para vos Y se va Y se va para la escuelita Claro que sí Claro que sí Igual Sí No, ya tiene amarilla Lo tenés que echar A amarilla No vale Distraerá el gole Sí, está bien Mirá por los chicos Es la mejor amarilla Que te han sacado en tu vida Es la vida, la verdad Sí, sí Me gustó, pero Bueno Está bien, está bien Atención Ya está Tiago Hola ¿Cómo andás, Tiago? ¿Bien? Todo bien ¿De dónde sos? De la Unión De la Unión ¿Vas al fútbol? Puedo en una liga juvenil Muy bien En la liga juvenil ¿Y qué haces así? ¿Qué te tenés que afeitar? Por favor Tiago 6.000 pesos son tuyos Hay que defenderlos Vamos Primer penal Dale, Diego Vamos ¡Uh! ¡Uy! Fuerte, ¿eh? Mirá cómo volvió esa pelota Fue fuerte, ¿eh? ¡Uh! ¡Uh! Tremendo Pimba Pumba ¡Ay, Dios! Y a la cámara le dio Cámara Chequemos, chequemos Que se viene el cámara Segundo penal Juega por 4.000 pesos Ahí está Tiago Dale, Diego Ya, ya va ¡Ay! ¡Opa! ¿Ves lo que te digo? ¿Ves lo que te digo? Hay que estar atento, ¿eh? Hay que estar atento Segundo penal No hubo chance Tercer y último penal Juega por 2.000 A ver qué pasa Vamos, Diego Se viene Tiago Agazapado, huesito ¡Sí! ¡Ay, ay, 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 ay! Tremendo Tremendo No pudo Pero abajo, ¿eh? Contra el palo Mirá Muy lindo, tío Muy lindo, tío Tremendo 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 Impresionante Pero bueno Atención Pierina Se ganó 2.000 Richard 4.000 Felicitaciones para todos Excelente, excelente Excelente Muy bien Impresionante Impresionante Y nosotros Nos vamos ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde nos vamos? Nos vamos Nos tenemos que ir Hasta el próximo programa De A Todos De A Todas Chao, hasta la próxima Bravo